La Universidad Tecnológica de Cancún reveló que los cupos para la carrera de gastronomía están completamente agotados, según explicó Carlos Romo Manjarres, jefe de la oficina de captación de la universidad. Esta situación refleja la alta demanda de interés por esta especialidad en la institución, la cual, según Manjarres, es de las más buscadas debido al alto número de empleos en este sector. Romo Manjarres destacó que la capacidad para esta carrera se ha llenado rápidamente, lo que deja a muchos aspirantes fuera de la posibilidad de inscribirse en esta opción educativa. Sin embargo, para todas las demás que dan espacios, destacó la carrera naval que cada vez tiene más auge en la región. La carrera líder en la Universidad Tecnológica sigue siendo gastronomía. Yo creo que también influye por la zona geográfica en la que nos encontramos, dependemos del turismo, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, los jóvenes de gastronomía, es curioso porque salen muy bien preparados del nivel TCU, te dan todas las bases, y en inglés, el inglés que estamos ofertando es el inglés británico, y francés, gastronomía también lleva este otro idioma. Entonces, los hoteles, los restaurantes, están volteando a ver a las escuelas públicas, en este caso a la UT Cancún, y están llevándose a jóvenes talentos, para que ellos puedan ya llevarlo a la práctica de la escuela, ¿no? De la parte teórica lo vas a llevar a la práctica. Entonces, gastronomía se ha vuelto un boom. Sin embargo, la universidad sigue adelante con sus procesos de admisión para otras carreras. Este sábado se llevará a cabo la tercera evaluación diagnóstica en la que participarán más de 200 jóvenes que buscan asegurar un lugar en las carreras disponibles. Este sábado 20 de julio tenemos nuestra tercera evaluación diagnóstica, en el cual ya están confirmados 210 aspirantes que tienen esta oportunidad de ingresar a la Universidad Tecnológica. El examen de admisión o evaluación diagnóstica tiene un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por ende, les pedimos a los chicos estar una hora con anticipación en las instalaciones. Con su INE, si son menores de edad puede ser su credencial del bachillerato, y sus herramientas para presentar examen, lápiz, goma, plumas, sacapuntas, calculadora base. Romo Majarres invitó a los jóvenes a prepararse para ese día, especialmente asegurándose de ir desayunados e hidratados, ya que los tiempos de descanso son mínimos y las horas pasan rápido. Les pidió que no estén nerviosos, ya que el contenido del examen abarca todo lo visto en la preparatoria, y les instó a estar atentos para el cuarto proceso de admisión. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.